Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar Lana lunera, luna a lanar, luna redonda te vi sobre el mar Lana lunera, luna a lanar, luna redonda te vi sobre el mar En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal Lana lunera, luna a lanar, luna redonda me hiciste cantar Lana lunera, luna a lanar, luna redonda me hiciste cantar Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar Lana lunera, luna a lanar, luna redonda me hiciste cantar Lana lunera, luna redonda me hiciste cantar OULDAEN $520 Lostador